Momento de abordar nuestro tema del día. Queremos contarle que las distintas modalidades de violencia contra la niñez y adolescencia en El Salvador se ha convertido en una alarma silenciosa que hasta se percibe como normal en la sociedad. De esto precisamente hablamos en nuestro tema del día. La violencia sexual, física y emocional que sufren cientos de niños antes de los 18 años es una emergencia silenciosa, alarmante en El Salvador. Así lo revela la encuesta de violencia contra la niñez y adolescencia realizada por varias instituciones nacionales e internacionales. Un 20% de los encuestados asegura haber sufrido violencia física. Un 8.5% violencia sexual. Y un 8% violencia emocional. Y la gran mayoría en su propio hogar o en el centro escolar. Lugares y personas donde se supone deben estar mejor protegidos. Este cáncer no distingue estratos sociales. Un dato alarmante es que un alto porcentaje de las niñas, niños y adolescentes son víctimas de su propia parentela. A los empleados de confianza de la casa, a la pareja sentimental, al maestro, porque también sucede en la escuela. Usted sabe quiénes son los compañeros de su niña o de su niño. También es preocupante saber que la conducta violenta se percibe como algo normal en la sociedad. Es, infelizmente, parte del cotidiano de muchísimos niños en El Salvador. Al momento en que no se denuncia, sino que simplemente se van adoptando, se da inicio a un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. Si en la generación anterior eso no se ha roto y los patrones de conducta siguen iguales, si no hay un mejoramiento de la relación, las familias van a seguir arrastrando este patrón de que así es como nosotros nos manejamos. Muchos migran por la violencia. Los padres lo hacen con la promesa de llevarse a sus hijos. Pero mientras eso se cumple, los hijos quedan expuestos a ser presa de la violencia. La vulnerabilidad que representa para los hogares donde un padre, una madre o ambos han migrado aumenta sustancialmente en términos de que los niños y niñas de esas unidades estén expuestos a factores de riesgo, de violencia en sus diferentes naturalezas. La aspiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al que se ha comprometido El Salvador, establece que para el año 2030 deben ser erradicadas todas las formas de violencia contra la niñez. Quedan 10 años y aún hay camino por andar. Entonces pensemos un poco en esto, démosle ese contexto humano a estas cifras que son tan relevantes y para las cuales podemos hacer muchas cosas en este país. La situación es seria y urgente en El Salvador. Pero dos, no tiene que ser así. Sabemos lo que hay que hacer para cambiar esta realidad. Y tres, todo el mundo tiene un papel. Todo el mundo que está aquí hoy tiene un papel en hacer ese cambio. Es un proyecto de nación. Una prioridad está en que todos nosotros podamos contribuir y colaborar para alcanzar una transformación cultural donde la aceptación de la violencia no sea la regla y que todos podamos sentir yo pueda ser la diferencia. Retomar e inculcar los valores positivos en la familia. Atacar la problemática de manera conjunta, como una política de Estado. Desarrollar programas coordinados de control y prevención desde la comunidad. Son algunas de las acciones sugeridas tras conocer los resultados de la encuesta de violencia contra la niñez y adolescencia en El Salvador. Con imágenes de Everábalos. Un reporte de Luis Alberto López. Bien, este ha sido nuestro tema del día, planteado por nuestro compañero Luis Alberto López. Un aspecto importante es que la prevención de la violencia comience en la casa. Es ahí donde está, digamos, el punto de partida para luego que esto se expanda y que los jovencitos, los niños, los futuros adolescentes puedan identificar factores que les afectan en su vida y situaciones que son, digamos, hasta cierto punto, hechos que tienen que ver con violencia, con algún tipo de manifestación de violencia. Eso es muy importante, asumir una responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. Pero también aquí hay situaciones que se dan frente a nuestros ojos y que las hemos normalizado, como bien lo planteaba Luis en este reportaje. Es una pena que acá se tenga que hacer una denuncia, por ejemplo, de los niños que están trabajando en la calle y que las autoridades no puedan actuar de oficio cuando ahí está una situación que la vemos prácticamente en cada semáforo. Es una pena que aquí las mismas autoridades tengan que decir ya sabemos la realidad, ya sabemos lo que hay que hacer, pero no se haga nada al respecto o parezca que no se haga mucho al respecto. Una situación en la que merece la pena que reflexionemos y que la sigamos denunciando hasta que sí se haga algo.